¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados Como la primera vez, ¿cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar, si parece que fue anoche Que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Y con él nos fue envolviendo Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Ejiste un teatro Que desespero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro